A las 7 y 30 de la noche del viernes 1 de agosto, familiares, amistades y decenas de fans organizaron una caravana para recibir el cuerpo sin vida del cantautor ocotaliano Enoch Zavala, quien fue asesinado cruelmente después de hacer una presentación en una discoteca capitalina. Pues, ¿qué te podría decir con tanta crueldad a un hombre que nos dio lo mejor de su talento, lo mejor de su arte, lo mejor de ser humano? Porque Enoch era eso. Un artista de calidad, de los mejores artistas de música y canto, que ha parido, digamos, en Nueva Segovia, pues, Nicaragua, pues, en este caso. Yo creo que todos los que estamos aquí estamos consternados, pues, Enoch era una figura pública, más que eso, pues, un amigo también, ¿verdad? Particularmente quiero desearles, pues, que el Señor les bendiga y les dé mucha fortaleza en este momento. Hoy, familiares y amistades lloran la repentina pérdida de esta estrella segoviana. Enoch Zavala se caracterizaba por ser una persona humilde, que nunca negó su origen norteño y que era poseedor de un talento nato, con el cual deleitó a miles de nicaragüenses en los diferentes escenarios del país. Para todo el gremio artístico, todos los que hacemos música, esperamos que él, que se haga justicia, aunque no nos va a devolver a ese artista con el que pudimos haber compartido, pues. Actualidades de la ciudad de Ocotal también clamaron por justicia y que se aplique todo el peso de la ley a los culpables de la muerte de nuestro querido y recordado Enoch Zavala. Esperamos en la institución policial que resuelve este tema para tranquilidad, no solamente de la familia, sino también de todos nosotros, pues, que lo conocimos. Debemos de confiar en la justicia divina, pero también la justicia de la tierra debe prevalecer para que nuestras familias estén en paz. Desde Ocotal les informó Carlos Hernández.